¿Qué es el espectáculo de Montevideo? Se me ocurrió hacer un espectáculo llamado Soy Montevideo, el musical. Este espectáculo va a durar una hora y media aproximadamente. Son 26 o 27 personas en escena, músicos, cantantes, bailarines, actores. Va a hacer todo un sistema de mapping, atrás de la escenografía con mapping. Y arranca desde que llega Zavala. Llega el fundador a Montevideo y los dos primeros cuadros son la fundación y el segundo en la Plaza de las Verduras, donde iban el cabildo, todos los vendedores. De ahí en más, del segundo cuadro hasta el último, que son 14, 15 cuadros, me transformo en un poeta. Un poeta que recorre la ciudad con un mendigo que es su amigo, se encuentra en la Plaza Independencia con un amigo, con un mendigo que se hace amigo y recorre en toda la ciudad. Y vamos a los lugares más lindos de Montevideo y homenajeamos a los artistas más grandes de Montevideo. Por ejemplo, visitamos el Rosedal, el Mercado del Puerto, el Teatro Verano, la Rambla, el Barrio Sur. Le cantamos al Zeppelin cuando pasó por Montevideo, que fue el día que Montevideo miró al cielo. Le cantamos a la Comparsita, que se inauguró aquí en la Plaza Independencia, donde estaba antes un bar llamado La Giralda. Ahí se inauguró la Comparsita, cantamos la Comparsita ahí. También hacemos una visita a un cabaret, que había el 18 de julio, frente, frente por frente al Teatro Solís antes, que se llama El Royal. Hacemos un sketch ahí también. Cada cuadro va perseguido con un sketch de humor. Esto es un espectáculo muy lindo, muy agradable, muy emotivo, con mucho color, es para enamorarse más de Montevideo todavía. Este espectáculo es para emocionarse. La gente que va al teatro, le recomiendo que vaya a ver este espectáculo, que va a ver una mezcla hermosa de gente que canta y te emociona, de gente que baila y te va a encantar como bailan, de imágenes de Montevideo que te van a enamorar, que te van a atrapar. Y vas a salir de ahí, de la sala Nero Buitiño, enamorado de Montevideo, orgulloso de que sos montevideano. Te digo que este espectáculo es un espectáculo que va a ser hermoso, con mucha calidad y que a la gente le va a gustar.